En el Linux estaría HTTPS, SFTP y SSH. Y sabemos qué puertos deberían aparecer después en la captura, ¿cierto? Ya sabemos qué puertos. Y en el caso de Windows Server también lo mismo. Así que para ello, para la segunda parte, las máquinas ya iniciadas, que serían las instancias, pero necesitamos hacer un ambiente de prueba desde máquinas virtualizadas. ¿Qué máquinas necesitamos para el ejercicio? Bien sencillo esto, en VirtualBox, máquinas que ya tenemos, que serían el Kali Linux y un cliente Windows 10 local o remoto, los que hemos ocupado, ¿cierto?, para otros laboratorios de seguridad. Cualquiera de los dos Windows 10. Un Windows 10 y el Kali. Ahora, antes de iniciar las máquinas, el Kali y el Windows 10, tenemos que preparar una tarjeta de red. Para que salgan en un modo de tipo NAT. Y así nosotros diferenciamos los laboratorios que estamos haciendo entre los compañeros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en VirtualBox? Antes de trabajar con el Windows 10 y el Kali, en herramientas de VirtualBox, se van a encontrar con la siguiente parte. ¿Ya? En herramientas dice administrador de red. Y aquí lo que tenemos que agregar es una red NAT. Una red que nosotros vamos a crear. Esto es lo mismo que hacemos cuando trabajamos con GNST. Que hacemos que las máquinas estén dentro de una red en el caso. Especialmente por un router, a través de una red real. ¿Ya? Entonces, en red NAT, creamos una nueva red. Vamos a crear una nueva red. Red NAT, crear. Le damos clic y se crea una NAT Network con una dirección de red. Esto lo vamos a personalizar ahora. ¿Ya? La red que se creó. Entonces, crear nueva red NAT. Por defecto se llama NAT Network. Y lo que vamos a modificar es el nombre. Aquí póngale el nombre que usted quiera. ¿Ya? A esa red. Y lo que vamos a mantener todo es el segmento de red. ¿Ya? Vamos a trabajar con el segmento de red 192-168-10-Máscara24. ¿Ya? Eso lo mantenemos todo igual. El prefijo IP, ¿cierto? 192-168-10-Máscara24. Y el nombre es el que usted quiera. Para que modifique, ¿cierto? Su red NAT. Y aplicar. Don Cristóbal. Sergio. ¿Cambiaron la red? ¿A la red NAT? Sí. O sea, creaste una nueva red NAT. Crearon una nueva red NAT. O nosotros vamos a hacerla. Nosotros vamos a hacer una red NAT. No la que viene. ¿Pero eso no la habíamos hecho ya? Si la tenía, es bien, ¿po? O si no, creaste una nueva. Creaste una nueva red NAT, ¿cierto? Le diste un nombre. Y le diste un segmento de red 192-168-10-Máscara24. Perfecto. Bueno. Si la tenía, bien. ¿Ya? Aplicar. Y las máquinas. Necesitamos dos máquinas solamente. Un Windows 10. De los mismos que ocupamos para seguridad. Y el Cali. Pero las tarjetas de red. Las cambias a red NAT. Y que aparezca tu red. En el nombre de la red que tú creaste. ¿Y lo pones en un grupo automático? ¿La máquina? No. O sea. Las dejamos en una red aparte. Eso es lo que estamos haciendo. Red NAT. Que aparezca la red que tú creaste. Y dos máquinas vamos a ocupar. Cali y el Windows 10. Pero tienes que estar en esa red. Sergio. 192.168.1.0. Máscara24. Una clase C. El prefijo lo das ahí. Y la. El nombre se lo das cualquiera. Si la tenías creada la red NAT. Mejor todavía. Mejor. La máquina. La máquina entonces. Un Cali y un Windows 10. Es la red nueva. Y las vamos a iniciar. El Cali va a ser para ver. Puertos y tráfico. Y el Windows 10 para probar la conexión. Hacia las máquinas Windows y Linux que tenemos ya creadas antes del recreo. El Cali entra como rato. El Cali entra como rato. El Windows 10 para probar la conexión. Entonces lo primero chiquillos. Desde el Cali. Aplicar un nmap a la IP pública del Ubuntu Server. Ahora un nmap cierto genérico nomás para ver los puertos. Son los puertos. Queremos ver si tenemos que ver aquí o nada. Bueno. ¿Qué puertos debería tener abierto el Ubuntu Server? ¿Bien? Entonces un nmap. A la IP pública del Ubuntu Server. Vamos a ver. A la IP pública del Ubuntu Server. Vamos a ver. Vamos a ver. entonces un NMAP a la IP pública del Ubuntu Server que tenemos de probar ¿ya? cuando tengan cierto el NMAP la captura de puertos van a salir a tus puertos en el Ubuntu Server que probáramos en Amazon ¿ya? y van a salir porque no solamente se instala el servicio cifrado sino que a su vez también se instala el no cifrado ¿cierto? tú dices pero ¿qué tal 21 o el FTP si yo instale el BSFTP? mira se instaló el FTP el 22 ya estaba ¿cierto? así se hace se instaló el 80 nosotros cuando hicimos la mancha o la mancha pero también cuando hicimos la modificación cuando habilitamos HTTPS se instaló el 443 entonces te aparecen todos los puertos o otros puertos adicionales que se instalaron o se abrieron durante el proceso eso quiere decir que yo puedo trabajar con los protocolos cifrados y no cifrados también en la misma máquina ¿vale? siempre se instalan por defecto el no cifrado y a tu vez tú las dividas el protocolo cifrado por eso está el 21-22 el 80 el 4-4-4-3 ¿ya? pregunta para la máquina ¿qué error? ¿qué error? ¿qué error? ¿qué error? ¿qué error? entonces la parte 2 del ejercicio es ahora desde el window ¿cierto? desde el window conectarme y ver qué aparece en la captura de tráfico pero antes de ello voy a tener en ejecución el workchart ¿cierto? en el Cali vamos a ejecutar el workchart para hacer análisis de tráfico ¿cierto? captura start capture habilitar la captura ¿ya? y vamos a hacer un filtro porque queremos ver el tráfico que vaya a nuestra máquina o junto server entonces para el filtro ¿qué hacemos? ip ¿cierto? punto src igual igual y la ip pública del Ubuntu Server ¿ya? en el filtro en el filtro ponemos la ip pública del Ubuntu Server y hacemos una captura personalizada ¿no? para que solamente me cuente el tráfico a esa cuando llegue esa máquina o tráfico que va a esa dirección ip ip src el workchart ¿cierto? y le damos start card ¿cuál se pone? ip ip punto src ip origen igual igual ahí tenemos un valor booleano donde estamos indicando donde sea todo igual a esa dirección ¿ya? la ip pública la de punto 0 ¿cierto? ¿cierto? ¿ya? lo ejecutas el botoxiclo y vamos al Windows 10 para empezar a ver ¿cuánto es? vamos a hacer capturas de este contenido y eso es ¿cuánto es? ¿cáles ayuden? en captura inicia captura y luego al fin ¿quién es? ¿iniciaste primero a ver que es captura? ¿quién es? iniciar y no importa está inicia acá acá se hace ¿quién? ¿quién se hace? ¿quién? ¿quién se hace? ¿quién se hace? ¿quién está bien? pero no pasa que está un ¿quién está bien? ¿quién está bien? no tenemos ¿está bien? está bien ¿quién es? ¿quién es respeto? sí ¿o no? ¿sí? ¿o no? ¿aríbo de la captura? en la barra de el o sea ese es rc donde todo sea igual a la hiperpuglia voy a poner la hiperpuglia voy a poner el starca en la fruta Llegué a este punto Y empiezo a hacer capturas Creo que terminemos el ejercicio Entonces Entonces Genero la captura Empiezo a escuchar tráfico Y voy al Windows 10 A probar El primer servicio Voy a abrir un navegador Y voy a llamar Al protocolo HTTP ¿Cierto? Para ver si Aparece El contenido Y me va a cargar ¿Cierto? La página por defecto Eso está bien ¿Y qué protocolo aparecería? ¿Ya? El protocolo HTTP No cifrado Aparece en la captura Pero recuerden que nosotros También Habilitamos el protocolo HTTPS Entonces yo puedo cargar ahora el contenido Seguro ¿Ya? ¿Cómo lo cargo? En el navegador Pero Pero Con la URL HTTP S ¿Cierto? Abrete la página ¿Cierto? De un navegador Después de 10 Primero con HTTP Y luego con HTTPS Y la captura se vaya hacia donde la puerta Primero HTTPS Entonces estoy con HTTP Y luego con HTTPS También lo puedo abrir Ahí el navegador me dice Ahora va a ser una conexión Segura ¿Ya? Aparece ciertos protocolos O el candadito digital Ahí dice Aparece Mira Y tengo las dos versiones Tengo las dos versiones Entonces tengo Una captura Mira Con HTTP Y acá con HTTPS Estoy viendo los dos servicios Del Ubuntu Server ¿Eso cómo se refleja? Acá Mira Voy al WordChart Y aparecen las capturas Con HTTP Y HTTPS Una captura HTTP ¿Cierto? Sencilla Si yo la sigo la trama Si yo la sigo la trama Debería aparecer casi en texto plano La carga de contenido Con HTTPS Que se llama TCL2 Va a aparecer Con la capa De cifrado ¿Cómo yo me indico Veo la diferencia? Por los puertos ¿Ya? El puerto específicamente Cuando yo veo una captura HTTP Lo está abriendo ¿Cierto? El sitio web Está por el puerto 80 80 Protocolo TCP Puerto 80 Cuando abro El navegador Con HTTPS Aparece El puerto 443 ¿Ya? Lo abrí de las dos formas Seguro No seguro Pero la diferencia Si yo abro Un paquete Seguro Aparece ¿Cierto? La capa De seguridad Y fíjate Ahí está Security Socket Layer Y Me va a aparecer ¿Cierto? Aquí Marcado O con color rojo Porque dice Que estoy trabajando Con Un protocolo De tipo Sí Sí Pero Cifrado Por lo La llave Que hablaba Un principio ¿Cierto? El contenido Va con una llave No se puede revisar No se puede abrir Si yo abro El protocolo HTTP Voy a ver El contenido Que se está enviando A través del navegador Ahí está Encriptado Entonces tengo El contenido Encriptado Con HTTP Voy a hacer Lo mismo Voy a hacer Reviso la captura Y la captura Es visible Por lo tanto Aquí tengo El contenido Textual Que estábamos cargando Que era la página ¿Cierto? De ejemplo Que trae El Ubuntu Server Ya Ahí tengo la diferencia Ahora Voy a hacer Nuevamente Hacer una captura Para revisar El protocolo FTP En este caso El SFTP Que aparezca Cifrado Cifrado Le tengo Tengo la captura Seguimos ¿Cierto? Siempre En el Ubuntu Server Vamos a poner El mismo filtro IP CRC Que apunta La IP pública Ya Y lo hacemos ¿Cierto? Con Filezilla Si no tienes Filezilla instalado En el Windows 10 No está Lo sacas Del servidor Que tenemos Acá de descarga Pues lo vas A bajar Está en la carpeta Software Ahí tenemos El Filezilla Para que lo instalemos Y hagamos el ejercicio Vamos a buscar De aquí mismo Fortnite Está en una carpeta Ocupa como 100 GB Así que Ya Y sácate El Filezilla Si no lo tienes Para que lo instales En la máquina Filezilla Client Y Vamos a probar Para que nos conectemos Por SFTP Le damos la captura Entonces Para conectarme Por SFTP Necesito La IP De la máquina Ubuntu Server El usuario Aquí ocupa En el usuario Que creamos El test Claro La clave Que tú le diste Y el puerto 22 Y vamos a ver Si nos podemos conectar Por lo menos Se habilita la conexión Deja ejecutando La Ahí la La captura Para que la revises Después La puedes limpiar Ahí Se puede tener Reviso la captura Me dejo la captura Generándose Y voy a conectar Por FTP El usuario Que creamos Puerto 22 Y vamos a ver Si conecta O por lo menos Empieza a habilitar La conexión Ahí me dice Que está cifrado Me dice Me da el mensaje Conexión segura Y empieza a habilitar Una comunicación Chiquillos Si no importa Que Claro El importante Es revisar Y ahí me va a decir SSHB2 Por lo tanto Está haciendo Una comunicación De FTP Cifrado SSHB2 Y lo mismo Toma una captura Pincha una captura Y te va a salir También Que va a salir Con el último protocolo Que viene también Encriptado Y aunque yo revise La trama Claro Ahí Follow TSP Stream Te va a aparecer Ahí El cifrado Lo que está En rojo Y azul Lo que está en rojo Lo que está en rojo No sé No sé Si Estamos Después que Si es Si lo bota ¿Dónde está? Fisto Era lo que Era lo que Ahora Y ahora ¿Dónde está? Uy ¿El hielo? Bajar a otro. 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 Bajar a otro.